Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos en una partida de Super Smash Mob, así es Y pues ahorita se vio muy gracioso esto Ahorita van a ver, a ver si me da tiempo Enseñárselos, miren, vean Team, chepo team, ay no lo puedo creer Eso me da risa que te pidan team Hola Enderman, órale, órale Vas para abajo, vas para abajo, las manos para abajo Endermancito, Endermancito Tranquilo, lo golpeamos chicos Se va para abajo, la araña también La araña, échate la araña, ay palabras inolvidables No pues ni modo que que eche la de la araña Que eche hilo, de hecho es hilo de seda Es hilo de seda chicos Para el que no sepa que es lo que lanza la de la araña Es hilo de seda, tejido a mano Tejido a mano Vas a morir, eso En la espalda, te dolió, te dio un masajito Wow, tranquilo pollito, tranquilo Le voy a pedir team, a ver si ahorita Lo matamos chicos, no pues pudo con el Ay miren, vuela, vuela, vuela Vuela, que amorito Y vas a morir pollito Vamos por el golem, vamos por el golem Tranquilo, tranquilo Vean chicos, que nada más está viendo, nada más está viendo Te doy Ahí está Wow, no, eso sí fue muy feo No, no, no Muy bien, muy bien, muy bien Wow, wow Eh, tranquilo ¿Qué te pasa? No, típico que no lo doy con la cabeza del Withered, eh Es lo más normal Eh, vean cuando... No, es que este se ve bien hermoso cuando lo matas Vean, veanle los brazos, eh, veanle los brazos Eh, veanle los brazos, veanle los brazos Por favor chicos, quiero que le vean los brazos A ver, míralo ¿Dónde está? Ya se cayó Pero veanle los brazos, chicos Veanle los brazos Órale ¡Ay, me voy a botar! ¡Me voy a botar un pollo! ¡Me voy a botar un pollo! Tranquilo, chiquen Te voy a hacer cochinita No, cochinita No, cochinita, eh Para el que no sepa que es cochinita Es un, eh... Pero no hay de pollo, chevo ¿Quién te dijo? Bueno, solo de... De cerdito Pero de pollo no he visto Ese se le llama al mole Para el que no sepa que es mole No vive en México A ver ¡Wow! ¡Au! ¡Au! Tranquilo, tranquilo ¡Ah! Me mató el maldito... ¿Cómo se llama? El golem Vamos a atacarlo Le doy al enderman Dale al enderman, chevo Vamos por el golem El golem me de una Ya se cayó Aguanta ¡Au! Esperen, esperen Déjenme encuentro al pollito ¡El pollito me de una! ¡Au! Pollito, pío, pío Moriste, pollito El pollito con papas Pollito con papas Y ahí tú quieres pollito con papas Nena No es cierto ¡Uh! Cambiamos ¡Muere! ¿Ya vieron la técnica Que le apliqué a ese wey? Están haciendo team, eh Están haciendo team Sí, están haciendo team Luego, luego, luego se ve Ahí sale Vamos a dar En cambio ¡Au! ¡Au! ¡No! Casi me caigo, casi me caigo Bueno, creo que lo maté Lo maté Esperen, es que esto Necesito concentración Creo que sí lo maté No, tranquilo Enderman, tranquilo Espérate, ahorita jugamos Tú y yo Vamos a jugar con este wey Tranquilo, tranquilo ¡Au! ¡Au! Casi me caigo ¡A! 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 Tranquilo Esperen, chicos Es que esto Necesita concentración Mucha concentración ¡Me bugueo! ¡Me bugueo! ¡No! ¡Maldita sea! Ahí está Sobreviví Vámonos de aquí Ya que me quedan Muy pocos corazonos Seguramente al pollo ¡Ay! ¡Ya se cayó! ¡No! 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 ¡Hijo de tú! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No me hagas reír! ¡No! 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 ¡No, chicos! Es el más fail que he hecho En todo de Super Smash Mop ¡Au! 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 Bueno, vámonos de aquí Cuac, 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 cuac Le voy a hacer cuac, cuac Ah, no, si le hacen los patitos Los pollos le hacen Piu, piu, piu Ya murió el piu, piu Tranquilo, tranquilo Enderman Tranquilo, esto no No te va a doler Te voy a matar nada más No te va a doler nada Nada más Vas a perder y ya Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver ¡Guau! ¡Au! ¡No! Que me caigo ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Me mató! ¡Me mató! Todo por hacerle la técnica Dos, dos A lo cierto Listo, ahora sí, chicos Vamos a ir contra el Enderman Si está el Enderman Pues voy por él No, mejor voy por el Golem Es que el Golem Se ve bien chistosísimo Cuando le pega, chicos En serio Se ve súper épico Vean, vean, vean Pero si baja demasiado, ¿eh? Vean Vean, vean Nada más vean Cómo lo voy a tirar, ¿eh? Mírenlo, mírenlo Mírenlo Con cara de... ¿Qué onda? Se salió ¡Ah! Se salió Lo corriste Bueno, lo corrí, chicos Lo corrí, ¿eh? Lo corrí ¿Cuál? Lo corrí Si se fue No sabe jugar Los que se van Es que no saben jugar Es lo más normal Ya me vas a ganar ¿Cierto? Súper palabras Y frases inolvidables A ver, vamos por la arañita El Creeper El Creeper El Creeper Eres mío, Creepercito Creepercito Ven para acá La araña Esa araña Sí vive en venena, ¿eh? ¡Wow! ¡No! Pensé que iba a explotar este ¡No! Pensaste mal Pensaste mal Este se quiere subir a la palmera Para campear, ¿eh? Este se quiere subir Vean lo que nada más está viendo Para arriba de la palmera ¡Au! ¡Au! ¡Araña! ¡Ey! Tranquila Tranquila, nena ¡Wow! ¡No! ¡Cambia, cambia, cambia! Eso Ahí está Pude con la araña Creo que nada más queda el Creeper Y la araña Sí, porque el golem ¡No! ¡No! ¡Oh! Vean hasta ver un buco Agüenten ¡Tácalo, pues! Eso Vamos ahora por la araña Vean hasta me envenena ¿Cuántos venenos? No vi A ver, a ver Tranquila, tranquila, araña Tranquila No me has visto No me has visto Tú no tienes Tienes ocho ojos O siete No sé, pero no me has visto ¡Au! Que sí es bajas, eh ¡Uh! Vente por acá Vente por acá Ahí está, chicos Ahí está Se cayó Se cayó Y no puede volar ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Ay! ¡No! Sí se puede Sí se puede Todavía me quedan tres vidas Justamente las que necesito Pero primero voy por la araña Ya que le quedan menos vidas Y... Pero así puedo con uno Porque cuando te llegan de dos No vas a poder Si atacas a uno y a otro No vas a poder Así que atacas Vete primero contra uno Y luego vete contra el otro Miren, como ven aquí Pensé que ya se había caído La pinche araña Maldita araña fea Maldita araña fea Nada más porque tiene los ojos así A ver, a ver Ahí está Vas para abajo Vas para abajo Maldita araña Vente por acá ¡No! De la araña, de la araña ¡Wow! Me va a tirar, me va a tirar Vean cómo le corre ¡No! ¡No! ¡Ay! Sigo alcanzé a sobrevivir No lo puedo creer No, me vi hardcoremente Sinceramente, chicos Sinceramente Me vi hardcore, ¿eh? Me vi hardcore Vamos aquí que ya me quedan Pocos corazones Voy por la araña Voy por la araña ¡Wow! Maldita araña Me queda un corazón Tres vidas Ya se murió por fin la araña Ahora sí voy por ti Ahora sí voy por ti Tanto que querías, ¿no? Tanto que querías Pero salta ¡Dale, creeper! ¡Wow! Este está buggeado ¡Miren! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, creeper Me va a explotar Vean, chicos ¡Ay, ya sabía! Sí, yo ya Ya he aprendido a hacer eso O sea, cuando veas Que se vayan para atrás, chicos Y se te quedan mirando Es que te van a aventar algo Cuando veas que van así Corriendo hacia adelante Es que obviamente Ya les queda muy poca vida Como en este caso Yo estoy haciendo Cuando vean que hacen esto Es que son muy pros A ver ¿Ya vieron? ¡Uh! Ahí está ¡No, no! ¡Ay, casi! Pero en serio Son técnicas Que les estoy enseñando, chicos Para cuando ustedes jueguen Ya saben A ver, miren Otra técnica es esta, miren A continuación Veanla Y aprendanla muy bien Le apentamos el Wither Los esperamos Ahí está Saltamos Y... ¡Ahí está! ¡Mero! ¡Ahí está, chicos! Esa técnica se llama Vete a Dios, creeper Super palabras Del creeper Que descanse en paz Así sea Bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña partida De Super Smash Mob Ya saben Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye